Muy buena gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro asesinato en Dead by Daylight Esta vez con el poblerino El tipo de la sierra El jodido De que nadie le hace nada ¿Quieren ver cómo sigue esto? Quédense para el gameplay Y van a morir de una manera asquerosa, chabón Are you ready for the punishment? Das a... Das a... Que comience la cacería Estoy loco Estoy loco Este juego me necesita la violencia Me tiran ganas de matar a todo el mundo Es un juego pacífico Pacífico Ay, que comience la cacería De gente Dios ¿Dónde estás? Estarán, estos negros Sabés que están arriba, ¿no? Sabés que están arriba, ¿no? ¿Qué haces, campeón? ¿A dónde fuiste, negrito? ¿No tienes que seguir muy lejos? ¿Dónde estás? Juego a caca Juego a caca de negro Pero es que insisten, insisten, ¿eh? Les gusta morirse ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, negro? ¿Querés tu motor? Vení a buscarlo Mmm, qué bueno, agente que está por aquí ¿Dónde están, negritos? ¡Ah, hija de puta! ¡Uy, cómo le rozó el culo! ¡Hija de puta! ¿Te pensás que no te vi, puta? ¿Estás acá? ¡Ah, que está acá el herido, el herido ¡Ay, negrito! Te dejaron solito, me parece Vení, campeón Vení ¡Ay, qué lastin! El negrito, chiquito Quiere morir Y para eso tengo la solución, amigo Con un rico ganchito ¿Qué se te va a clavar en el medio del grito? ¡Hija de moverte! ¡Te muevas! ¡Tu vibración es inminente! ¡Puta! Vení, negro Vení acá ¡Puta! ¿No vas a morir ahora? ¿Eh? ¿Te pensás que no vas a morir ahora? Sí, dale Resistite a esta Chao, nos vemos ¿Dónde está la boludita esta? ¿Te vas a salvar? Que sí, me dale ¿Te querés salvar a tu amigo o no? ¿Te querés escaparte como rata? Bueno, dejémoslo al chinito ahí Vamos a buscar a los demás Total, este ya se muere No, creo ¡Hola, campeón! ¿A dónde ibas? ¿Eh? ¿A dónde? Uy, qué es Estoy lejos, estoy lejos de acá El gancho Se me va a escapar Se me va a escapar el cara de verga este Bueno, dejémoslo Dejémoslo en paz Hola Hola, dije Ah, y así que sos inteligente y estás por acá, ¿no? Está por acá Ah, estás acá Vine acá Ya estamos llegando Calmate Tranquilo No No Hijo de puta Se me escapa Ahora no te vas a escapar Ahora no te vas a escapar, campeón ¿Qué no lo vas a salvar, eso? Uhhh No te vas a escapar Eh, te vas a escapar más, ya, eh Campeón, ¿acá te quedás? Vení, puta ¿Pero qué quiere esta gente? ¿Quiere escapar? ¿Qué merido? No, campeón Están todos solamente heridos en esta zona de acá Eso me conviene mucho Calmate amigo, calmate Ya estamos llegando, estamos llegando Tranquilo Y este ya tiene que ir para acá Al gancho Vamos Ah, acá nomás, campeón Listo Uno se desconectó, ojo, eh Uno está desconectado Me falta la minita ¿Dónde está, Ale? Ale Where are you? Where are you, eh? Ay, pero corazón ¿Te pensás que no te vi? Ya sé dónde estás Ya sé dónde estás Ya sé dónde estás, chiquita Ay, Dios mío Qué mala suerte que tenés, eh Tienes para acá Otra no queda Otra no queda Acá está, puta de mierda Te pensás que te ibas a escapar, eh ¿Dónde hay un ganchito por acá? ¿Tengo gancho? ¿En serio? Pará, calmate, pujita Vení, vámonos de acá Voy a hallar un lugar más tranquilo Que no vamos a poder estar mejor Hija de puta Si hay que pasar eso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde está esta puta? A ver Voy a contar hasta tres Uno Dos Tres Aparece, puta Mirá, acá está Acá está la alcantarilla El tema es que si campeo acá Puedo arreglar un motor ¿No puedo cerrarlo? ¿Dónde estás? Te escuché Te escuché La concha de tu vieja ¿Qué vienes a buscar? La alcantarilla, ¿no? Esta vas a buscar Uy, pero no tengo gancho No tengo gancho solamente de abajo No la puedo llevar de abajo A ver, se llevo, se llevo No, no llego, no llego a llevarle abajo Voy a dejarla acá, aunque sea No, 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 no A ver, a la alcantarilla, a la alcantarilla Si, te moriste, puta Esta, esta muertísima Dios te da tanto esta muerte Dios te da tanto esta muerte Puta de mierda Ay, Dios, qué lindo que se sienten a cada gente Que los trunos no podían contra mí Victoria despiadada Con una FK Pero no importa, son despiadadas igual Easy, 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 easy Ya saben, gente Si no quieren morir No se metan conmigo Un aviso importante Los que tengan el juego descargado Que yo les dejé ya en dos videos El juego descargado Y quieran jugar conmigo Me agregan a Steam Y jugamos una partida Y les mandamos acá al canal O hacemos un directo con suscriptores de este juego Y nos morimos todos de risa Así que gente, ya lo saben Si les gustó Like, comentan Y suscríbete a mi canal Adiós Adiós